No voy a estudiar en el mismo colegio, así que lo cambias. No, no voy a dejar que hagas una diferencia entre él y tu otro hijo. Así que vete acostumbrando. Mira, Gemma, no me obligues a que yo... ¿Qué? ¿Me quieres amenazar? Si ya no quieres venir, ya no vengas. Pero ten por seguro que mi hijo va a tener los mismos derechos que disfrutan en tu casa grande. Hijo, me imagino que esta situación ha sido muy desconcertante para ti, pero tienes que entender que... ¿Qué? ¿Qué tengo que entender? ¿Que llevas una doble vida? ¿Que tienes que hacer chica? Tal vez no hice las cosas de la mejor manera, pero la situación es así y la tienes que aceptar. No, papá, ¿en serio qué te pasas? ¿Qué, ahora quieres que vaya corriendo a darle un abrazo a tu otro hijo? No, no te pido eso, pero sí que aceptes que tienes un hermano. Mira, papá, para ti es muy fácil decirlo, pero lo único que me estás demostrando con esto es que nuestra familia es una farsa. Eso no es cierto. ¡Claro que sí! Y no, no intentes disimular que somos la familia perfecta porque hay mucha cola que te pisa. Bueno, ya basta de tus reproches. Lo que haya hecho en el pasado lo tienes que superar. Primero voy a superar que mi mamá y tú son una farsa. ¡Aderto! ¡Aderto, ven acá! ¡No me deshazgo la palabra en la boca! ¡Ven acá! Hijo. No, mamá, ni me hables. Tarde o temprano tenemos que seguir hablando de esto, mi amor. Sí, mamá, sí, lo haremos. Pero hasta que recuperes tu dignidad. No, no se vale. ¡Neta que no se vale! ¡Neta que no se vale! ¡Neta que no se vale! Por hoy es todo. Se ponía a cambiar. Alberto. ¿Qué está pasando contigo? Has bajado mucho tu desempeño y espero que no pongas de pretexto tus gogles esta vez. No, 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 no. Es que he tenido un par de broncas, entrenador, pero le prometo que me voy a concentrar. Eso espero, porque ya pronto vienen las competencias interescolares y de seguir así no podrá representar al colegio. Tu compañero Alberto será quien tome tu lugar. Le voy a echarle a nuestro entrenador. En serio que la tengo torcida, bro. Ahora resulta que el tarado del otro hijo de mi papá me puede quitar el lugar en los interescolares. Y eso no lo puedes permitir. Tú has sido el mejor desde que llegaste al equipo de natación. Ten por seguro que voy a entrenar muy duro para que ese idiota no me quite mi lugar. Otra vez fuiste el mejor, Beto. Y lo tenemos que celebrar. ¿Qué les parece si a Estefi nos vemos en mi casa? Me parece bien, ¿eh? Digo, la verdad es que pues sí he mejorado bastante mi tiempo y yo creo que ya es hora de festejar, ¿no? Pues que no se diga más, nos las pasaremos de poca. ¿Qué poca? Antes todos querían estar contigo y ahora se la pasan de arrastrados con ese tipo. Pues déjalos que vayan como borreguitos. Yo me voy a encargar de bajar de su pedestal a ese... Al... a mi medio hermano. Hola, Gladys. Oye, hoy le vamos a dar una ventona a Gerardo. Tengo que hablar contigo. ¿Nos das chance? ¿Qué pasó? Pues he estado pensando mucho en las cosas y creo que lo mejor es terminar. ¿Estás terminando? Entiende que es lo mejor. Tú y yo ya no nos llevamos bien. Ya, mira, ya ni me digas nada porque la verdad tampoco me interesa. Pero aún mejor que no estemos juntos así. Ya no tolero tus tonterías. ¿Te lo animo? Vámonos. Es que no sé qué más me puede pasar. Justo ahora Gladys me acaba de terminar. Perdona que te lo diga, hermano, pero yo te dije que si la tratabas como la tratabas, algún día iba a pasar esto. Ah, a ver, a lo mejor. Pero tampoco es para que me hubiera ocultado que tenía un medio hermano. Mira, olvídalo. Mejor hablemos de otro tema. ¿Y si me invitas a comer a tu casa? Sí, hermano, no hay problema. Gracias. No quisiera tener que volver a mi casa. Me siento tan decepcionado y enojado que... Oye, ¿y si me dejas quedarme contigo unos días? ¿Estás seguro? Sí, sí. Lo último que quiero es llegar a mi casa y recordar que mis padres me están mintiendo. Pues sí, hermano, no hay ningún problema. Vente cuando quieras. ¿En serio? Sí. Pues, oye, en cuanto antes mejor. Si se puede hoy, me vengo hoy. Pues no hay ningún problema. ¿Qué es esta locura de que te quieres ir de la casa? No es una locura, ma, es lo mejor. No voy a poder estar tranquilo si me quedo aquí. Estás siendo muy drástico, hijo. ¿Esta situación no es para que te vayas de aquí? No solo porque me enteré que no soy el único hijo de mi papá. También es por el engaño y por ti. Que por guardar las apariencias permitiste que mi papá tuviera una casa chica. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Que dejara a tu padre cuando estaba embarazada de ti? No serás ni la primera ni la última madre soltera. No, hijo. No iba a ser la burla de nuestras amistades. Porque como sea, para todos yo soy la esposa legítima de tu padre. Pues podrás ser la esposa legítima. Pero tu vida es una mentira. Por eso me voy. Porque ya no quiero fingir que todo está bien cuando no lo está. Piénsalo mejor, mi amor. ¿De qué vas a vivir? A ver. Mamá, es lo de menos. Ya busqué un trabajo o algo se me va a ocurrir. Bueno, por el momento no puedo ni seguir aquí. ¿Cuándo piensas regresar? No te puedes ir para siempre. No, mamá. No lo haré. Volveré cuando recuperes tu dignidad como mujer. Claro que te puedes quedar con nosotros. Te conocemos y eres bienvenido. Gracias, pa' sabía que podíamos contar contigo. Gracias, señor. Y verá que no voy a hacer una carga y tampoco una molestia por usted. Eso lo sé. Permíteme que te dé un consejo. A lo mejor ahorita tienes problemas con tu familia, pero no te alejes definitivamente de ellos. Es que últimamente he tenido tantos problemas con mis papás que no sé si pueda perdonarlos. No olvides que somos humanos y nos equivocamos. Siempre tendremos errores. Pero eso no te puede hacer olvidar todo el amor que te tienen y todo lo que han hecho por ti. Piénsalo. Verás que tienes mucho que agradecer. Tienes que superar el tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, sigue así, sigue así! ¡Dale, dale! ¡Vamos más rápido! Tienes que seguir rápido, rápido. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos más rápido! ¡Te puedes! ¡Vamos, hermano! ¡Dale, dale, más rápido! ¡Tú puedes! ¡Ya casi, ya casi! ¡No aflojes, dale! ¡Ya casi, ya casi! ¡No aflojes! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo estuve? Sí, es igual. No has mejorado tu tiempo. Pues nada otra vez. No voy a descansar hasta que mejore. ¡Vale! Ok. ¿Listos marcas? ¡Listos! ¡Hijo! ¡Qué bueno que llegaste! No sabes cómo te extraño. Ay, mami, yo mucho a ti también. Pero prefiero seguir viviendo fuera de la casa. Por ahora, para estar más tranquilo. Tú sabes. Por ahora estamos bien así. Nunca se podrá estar bien si no estamos juntos como familia. A lo mejor, mamá. Pero juntos nada más estamos peleando y es peor. Tienes que entenderlo, mami. Hijo, qué gusto verte. Solo vino un momento, papá. Ya me voy. Después nos vemos. Espero que estés haciendo algo para que tu hijo te pueda perdonar. Perdón, pero no tiene por qué ser así. Los errores que haya cometido en el pasado quedaron atrás. Y mi hijo no es nadie para juzgarme. Tienes razón al decir que un hijo no debe juzgar a un padre. Pero tú, como su papá, tienes la obligación de mejorar tu relación con Alberto. Porque fuiste tú. Te lo recuerdo, ¿eh? Fuiste tú quien le falló. Sus marcas. Listos. ¡Fuera! ¡Vale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, va súper bien! ¡Va súper bien! ¡No afloques, no afloques! ¡Sigue, sigue, rápido! ¡Epa, eso es, eso es! ¡Va súper bien, va súper bien! ¡No afloques! ¡Sigue, ya! ¡Muy buen tiempo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, dale! ¡No pares, no pares! ¡Sigue! ¡No afloques! ¡Dale, ya te falta nada! ¡Sigue, sigue! ¡Ya, no último! ¡Cierra, cierra, súper bien! ¡Epa! ¿Cómo estuve? Súper bien, por mucho superaste tu propio tiempo. Yo creo que ya estás listo para ganarle al otro hijo de tu papá. Eso es lo de menos. Durante todo este tiempo entendí la importancia de la familia y lo único que quiero es que se quiten las caretas. ¿Para qué fingir que somos la familia perfecta si no es así? Por eso lo que más quiero es que mi papá se deje de casa chica y casa grande y ya nos definamos como familia. Se lo he pedido tanto a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Ay, virgencita, yo no sé cómo vayamos a terminar como familia. Solo espero que pronto se pueda definir. Hoy es el gran día, hermano. El entrenador va a escoger quién representa a la escuela en los interescolares. Ya sé, hermano, no me voy a confiar ni un solo segundo. Así que, ¿ustedes dos? Sí, Beto y yo somos novios desde hace dos semanas. Está bien, me da igual. Hace tiempo que ustedes dos dejaron de afectarme. Pues por la cara que pusiste cuando nos viste, yo diría otra cosa. Tal vez dice que estoy harto de cómo quieres tomar mi lugar en todo, pero no lo vas a lograr. Yo no estaría tan seguro. Mira, si quieres quedarte con mi ex, también quédatela, no me importa. Bueno, pues a ver si piensas lo mismo cuando sea yo quien representa a la escuela. Eso está por verse. Hola. ¿Y esa maleta? Pensé que ibas a ir a ver a competir a nuestro hijo. Y lo voy a hacer. Pero antes necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Lo mejor es que te vayas de esta casa. ¿Qué? ¿Pero qué disparate estás diciendo? Ningún disparate. Durante este tiempo lo he pensado muy bien. Y nuestro hijo tiene razón. ¿Para qué seguir juntos si nuestra familia es una farsa? ¿Pero no puedes decir eso? Hemos funcionado muy bien hasta ahora. Porque yo perdí mi dignidad como mujer. Nunca debí aceptar que tuvieras una casa chica. Pero lo hiciste. Pero fue un error que estoy corrigiendo en este momento. Así que, sin pleitos. Toma tus cosas y vete. Porque nos vamos a divorciar. Por fin se te va a cumplir lo que siempre has querido. Me vengo a vivir con ustedes. Espérate, espérate, espérate. ¿Y a ti quién te dijo que yo te quiero aquí? Tú siempre has querido que esté más tiempo con ustedes, ¿no? Esta es nuestra oportunidad. No trates de verme la cara. Si estás aquí, asegura es porque tuviste problemas con tu esposa. Y ahora quieres que yo te reciba con los brazos abiertos. Ay, no, no, no. No va a ser así, ¿eh? De verdad no te entiendo. Siempre me has reprochado que viva con mi otra familia. Porque me llenaba de rabia saber que yo siempre fui tu segunda opción. Ay, Bruno, finjas, Alberto. Nunca te importamos como familia. No, no, eso no es cierto. Yo siempre he estado al pendiente de ustedes. Económicamente sí. Pero eso es lo único que me ha interesado de ti. Ya me estoy asesorando con un abogado. Y aunque no sea tu esposa, puedo demandarte por mucho dinero por haber sido su concubina todos estos años. Mucho dinero. Mucho. Entonces, nunca me has amado. La verdad. No. Ah, si te aguantaba era porque nos dabas dinero y... Ay, pero ahora... Ahora no necesito soportarte para que me des dinero. Y no te quiero ver. Así que... Aquí no te quedas. Ey, tu maleta. Tu maleta. Tu maleta. Te amo. Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Bien! ¡Felicidades, Alberto! Sí. Tú serás quien representa a la escuela en los interescolares. ¿En serio? Sí. ¡Sí! Ya verá que no lo voy a decepcionar. Muy bien. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí, ma? Tenía la intención de venir a verte competir, pero por lo visto llegué tarde. Ay, no te preocupes, mami. Me fue súper bien. ¿Y qué crees? ¿Qué? Voy a representar a la escuela. ¡Ay! ¡Felicidades, hijo! Lo tienes muy merecido. Gracias, mamá. Bueno, y también vengo a decirte que ya puedes regresar a la casa. No, te dije que no voy a regresar hasta que... Ya, ya lo sé, ya lo sé. Cuando recupere mi dignidad como mujer. Bueno, pues te vengo a contar que ya la recuperé. No. Hoy le pedí a tu papá que se fuera de la casa. ¿En serio? Y me voy a divorciar de él. ¿En serio, mamá? Sí, hijo. A lo mejor no seremos la familia ideal, pero yo ya no quiero vivir aparentando nada. Yo sé que no va a ser nada fácil para ti, mamá, pero... Te prometo que voy a estar en todo momento para apoyarte. Lo sé, hijito. Sé también que te he fallado. Por eso te pido que me perdones. Con la seguridad de que sabré salir adelante, mi amor. Y que jamás, jamás te voy a volver a decepcionar. Muchos de nosotros mentimos diciendo que tenemos la familia perfecta, ocultando lo que pasa en realidad en nuestra casa. Pero terminamos dañándonos, tanto nosotros los hijos como los padres, al aparentar un amor y una felicidad que estamos muy lejos de sentir. Ese machismo de la casa grande y la casa chica hace tanto daño a la sociedad, porque los papás son el ejemplo para los hijos, quienes podemos sentir una gran decepción y un gran dolor al saber que no somos el único. Gracias. 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 Gracias.